Así es, y no solo Mercedes y su familia, aquí los vemos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y el noveno que viene en camino. No solo esta familia, sino 54 familias que llevan ya casi 3 años esperando esta vivienda social que les prometió la Junta de Extremadura. Una vivienda que sin embargo no acaba de llegar, solo están esperando que les den una llave, una llave para poder pasar. ¿Por qué no? Estas navidades de 2020, estas navidades tan raras en su propia casa. Mercedes, muy buenas tardes. Hola, buena. ¿Es así? ¿Tres años esperando vuestra casa? Sí. Tres años esperando vuestra casa, estamos de alquiler todavía y nada, esperando ya que nos den nuestras llaves, esperando. ¿Por qué no os lo han dado todavía? Porque están en trámites esperando de que la solución de que las llaves todavía en Mérida y decirnos el piso que nos toca, el sorteo, como ellos lo quieran hacer. ¿Cuánto pagáis de alquiler vosotros ahora mismo? 225 euros. ¿225? Recordamos que sois... Son tantos niños, claro, y quieras o no es un alquiler que es mucho, que muchas veces no llegas a... Confíndeme con tantos niños. Muchas gracias, Mercedes. Como decimos, son 54 familias, todas viven ahora mismo en este barrio de la Tade, Presencia. Vamos a conocer también, por ejemplo, el caso de Yolanda y su familia. Yolanda, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Tú estás en la misma situación parecida que Mercedes? Sí. ¿A vosotros qué os han dicho? Pues igual, estamos esperando que nos den la llave. Lo mismo, ¿verdad? Lo mismo. Qué bonito sería pasar las navidades en vuestra casa, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Llevamos 6 años esperando que nos den la llave y a ver si me la dan ya. Ya ves, mucha más gente por aquí. Por ejemplo, vosotros igual, ¿verdad? Sí, yo también soy igual. Encima soy extranjero, no soy de aquí, no tengo ni familia ni nada y llevo dos años esperando para darme la llave. Encima tengo el juicio. Lo ha dicho el dueño, si no, me da tres meses, novembro, dezembro, enero. Tiene que estar en la calle. Encima tengo dos niñas y la mujer y... ¿El dueño del piso de dónde? Se le ha dicho que hay que venderlo, tiene que salir ya. Y otra cosa. Y eso es lo que hay, ¿sabes? Y llevo tiempo esperando, esperando y... ¿sabes? Llevo tiempo esperando y nada. Llevamos tiempo esperando tres años casi, ¿eh? Vemos que somos mucha gente, muchos niños. Claro, gente como, por ejemplo, este chico con el que vamos a hablar, se va a quedar en la calle si no se soluciona esto, si no le dan pronto esta casa. Vosotros, más o menos, igual, prácticamente igual. Llevamos tres años, supuestamente estamos esperando ya que nos concedan la vivienda, pero nada, no hemos terminado el curso que conlleva. ¿Y vosotros por qué creéis que se debe, a qué se debe este retenso, este retenso que simplemente es entregar una llave? ¿Por qué pensáis que se puede deber esto? No lo sé. La verdad es que nos damos muchas veces, nos preguntamos por qué tan tanto, porque solo es darle una llave y sabe cada uno su vivienda y ya está, y entra en ella. Porque es que ni siquiera sabéis dónde va a estar la vivienda, no sabéis dónde está el bloque, ni dónde está ubicado, ni nada, ¿verdad? Tres barrios ahí. Nada, hay tres barrios, ¿verdad? Tres barrios, me han dicho que nos puede tocar en uno, en otro, en otro, en cualquiera, no lo sabemos. Perdóname, ¿me decías? Que es que están vacías y se necesitan, ¿no? Que es que no cuesta tanto decir, tomar vuestra llave y ya meteros en el piso. Creo que ya hemos esperado bastante. Muchísimas gracias, gracias. Toda esta gente que está esperando esa vivienda, ¿no? Porque lo que decimos, incluso ahora en Navidad, bueno, pues sería muy bonito, ¿no? Poder estrenar esta casa. O sea, tú me enseñas por aquí, Mercedes, que vosotros estáis en la lista de espera, ¿verdad? Sí, esto es el tema de Echemos la solicitud y me dijo Ester de Mérida que si me salía con mis niños que tenía derecho a estar en la lista de espera. Y es verdad que ella, la chica me lo dijo, y es verdad que estoy en la lista de espera. Y aquí tengo mis papeles cuando entregué la llave, la última llave, ahí está la fecha. Vamos a comentar esto que está el señor Mercedes, ellos estaban ocupando una casa, entonces ellos dejaron la llave de esa casa que está ocupada a cambio de esa condición. Dejar esa llave y a cambio les daban un piso de protección oficial en este caso, mientras tanto están pagando este alquiler. Aquí está, este documento que acredita que ellos, bueno, están en esta lista de espera. Sí, sí. Cumple la prequisita. Desde el 2017. Desde el 2017, ¿eh? Está la presencia. Yo creo que ya está bien, ¿no? Y aquí está la solicitud, desde que las che, la solicitud, desde que está todo, pasa por registro y todo. Ahí está. Pues muchísimas gracias, esperemos que toda esta se solucione lo más rápido posible. 54 familias, como decimos, que, bueno, pues están esperando esa casa que les pertenece por derecho. Que lo mismo que están haciendo, que yo no digo que las mujeres maltratadas y todo tengan derecho, porque en eso no me meto. Es normal, pobrecitas, que tengan derecho a una vivienda. Pero lo que no entiendo es que lo mismo que van a cambiar piso, van a hacer muchas cosas, que también para nosotros también nos miren un poco, que también tengan, que hay muchos niños, que yo, porque tenga seis, o bueno, siete que voy a tener, hay muchos que también lo necesitan, pero que nos metan prisa, que quieras o no, son nuestras casas, que ya es que es una pandemia, que ahora mismo venga, venga otro resto para atrás. Y no, hombre, necesitamos nuestras viviendas, ya es por todo. Muy bien. Mercedes, muchísimas gracias. Bueno, nos hemos puesto en contacto con la Junta de Extremadura, como no puede ser de otra manera. Nos dicen que el 15 de diciembre, bueno, ya se vislumbra una fecha en el horizonte, se va a celebrar la Comisión Regional de Vivienda. Nos dicen que la anterior reunión, que fue en octubre, no se pudo abordar este tema, esta concesión de estas viviendas, porque por parte del Ayuntamiento no se habían recibido los expedientes. Pero bueno, el 15 de diciembre, como decimos ya, se vislumbra esa fecha para que se le pueda dar una solución y una vía de escape a estas familias que, ya decimos, llevan tres años esperando una vivienda que les corresponde por derecho. Gracias. Sin duda, una vivienda digna es un derecho fundamental.